Aunque malgaste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciarme humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré creciendo Yo sé que nunca querrás jamás amarme que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No hay dificultades No seas mala Porque tú eres de quien sueño enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera Llegué tan igual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Sientes hoy mi amor que nunca me quebrás Tal vez mañana yo despiertes o no Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría E lo puedo hacer de tu pleasures Que yo en tu lugar Sé tu planning minder Porque yo en tu lugar Es que yo en tu lugar Ser el día El día Yo en tu lugar Ah